Hola, mi nombre es Fernando Sepúlveda, soy originario de la capital del mundo, Guasave, Sinaloa. Tengo 25 años, soy dentista. ¿Cómo nace ese gusto por ver la boca a la gente? Es una bonita profesión. Es una gran profesión. Se gana muy bien. Ah, dile. Y hay citas disponibles, eh. Tengo tres años ya ejerciendo, tengo mi consultorio, gracias a Dios, con el apoyo de mi familia. Nos dicen que tu mamá fue la que te puso tu clínica, eh. Ah, sí, sí, gracias a ella. Tengo algo de pacientes, me gusta mucho platicar, platico hasta por los codos, así que son mis pacientes y me sé toda su vida. Tú que estás acostumbrado a dejarnos con la boca abierta, ojalá que esta noche nos dejes con la boca abierta. Ah, bueno. ¿Tienes talento? Mucho talento. A la gente. Espero que estés contenta y feliz. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si te llevo a punto de arañar el cielo, que baje la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles se vuelvan cadenas en tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios, rodar por mi piel, besando cada espacio de tu anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdes al dueño de tus fantasías. Qué bonito de ti es. Cuando la voz privilegiada, que es una voz privilegiada, la verdad. No, mi amor, tienes un estilo. ¿A quién le cantas? ¿Tienes pareja? Nada, yo digo que vive el amor, pero lejos de mí. Saludos a mi mamá, ya está. ¿Dónde está tu mamá? Un besote. Señora. ¿Te amo, mamá? A la encarga una... Oye, a ver, entonces tu mamá, yo quiero saber eso porque luego yo digo, cuando les pone uno las cosas a los hijos, este, como que los echas a perder. Tu mamá confió en ti y tú no le has fallado, por eso te puso tu cliniquita. Ay, mi amor. Es un sentimiento muy bonito que tienes hacia tu mami, ¿verdad? Ay, chiquito. No, pues la amo mucho. Ay, me van a ser llorando a mí. Te ha consentido mucho. Soy bien llorón, soy bien llorón. Ven para el amigo, ven. Eso es. Espera, hijo. Los que me conocen ya saben que soy muy llorón. Al fin le puse a gustos estos kleenex. Ay, bienvenido. Mire, doctor, le damos el paso y cuatro y queremos verlo triunfar. Qué bonito canto. Muchas gracias. Y nos dejó con la boca abierta, ¿eh? Así, literal. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Qué sentimiento tan grande y tengo yo en el alma porque es que unas por otras a él, su mamá. ¿Qué? Le abrió su clínica y yo quiero hacer lo mismo por mi hijo, compa Pepe. ¿Le quiere abrir una clínica, señor, o qué? No, quiero meterlo a una clínica con pa Pepe porque anda bien mal y quiero que se rehabilita. Ojalá, ojalá, ojalá que se tenga que decir. Pues ojalá, lo dirá de broma, pero hay muchos problemas. Ya se lo hiciste, se lo hiciste, fantasma. Se rió, ya lo estoy contentando. ¡Gracias! ¡Gracias!